Miren mi gente lo que tenemos el día de hoy, estamos en la zona de la ramada y estamos con este crack increíble saliendo el fuego hermano Si ¿Qué estás vendiendo? Azoz chaufa, lomo salteado y todo salteado Estamos en la zona de la ramada ¿La ubicación exacta hermanito? Avenida Grigotá, esquina José Salvatierra, frente a la clínica Madrid Enfóqueme acá por favor, miren esta delicia lo que está preparando este crack Cómo sale el fuego Mucha gente viene a comer a este lugar Pero le queremos decir, muéstreme acá Tenemos arroz chaufa desde 10 bolivianos, de 10 pesos ¿no? 10, 15 y 20 Wow, entonces accesible para toda persona Para todo bolsillo y para toda persona, para degustar con la familia Yo te quiero preguntar hermanito, cómo te animas a vender arroz chaufa, ¿por qué arroz chaufa? Porque me gusta la cocina fusión y me gusta toda la comida exótica de chinos como se dice ¿no? Claro, el arroz chaufa es muy conocido a nivel mundial Pero también tenemos otros platos que realizar, tenemos varios platos Hermanito, ¿qué te dice la gente cuando viene a probar? Wow, qué rico, espectacular O sea, se vuelve loca la gente acá en la ramada Claro, uno alegre y hacerlo con más ganas ¿no? ¿Sos viral en TikTok ¿no? ¿ya? ¿Mucha gente te conoce? Sí, exactamente, sí, gracias por el apoyo también ¿Y qué te dice la familia? Nada ahí, felicitándome, dándome el apoyo y aquí a algún tiempo ya tener un localcito ya Claro, sería lindo ¿no? Sería lindo Pero vendiendo acá en la ramada has tenido mucha aceptación Me imagino que por acá sería el localcito, por la ramada casi Sí, sí, por acá cerca nomás para que no se desvíe de ningún lado Bien, me va a vender por favor uno de 10 pesos que queremos probar hoy día Me va a dar Pero yo le quiero preguntar a las personas Ahí tenemos un señor que ya está esperando Vamos a charlar con el señor, por favor Venga por acá, vamos a preguntarle al señor Señor, ¿cómo está? ¿Siempre viene a comer arroz chaufa acá? Sí, una vez probé y me agradó y me gustó Una vez probó y le encantó Sí, no me encantó Él no, la comida Ah, no, no, claro, la comida Tiene una mano poderosa que lo prepara bien ¿Lo prepara bien? Sí Muy bien Ahí tuvimos al señor, dice que le agradó el arroz chaufa Muchas personas están consumiendo Y yo le quiero decir que me muestre por favor Ahí está la Clínica Madrid Usted llega, está bien en la esquina Y ahí lo va a encontrar este joven Muétreme, ahí está el carrito Dice arroz chaufa Lomo salteado con fideo también vende Los precios accesibles, ¿no? Sí, 10, 15, 20 a todo bolsillo Y para que vengan a regresar con la familia Otro joven Señor, venga por acá ¿Viene a comer arroz chaufa? No, venga a comer este ¿Qué va a comer hoy día? El fideo salteado Ah, ¿le gusta? Ah, sí ¿Lo recomienda la gente entonces? Sí, es rico, rico Es rico Es riquísimo, hay que decir Aprovechá, mira, ahí están las cámaras Decís, venga a comer arroz chaufa Lomo salteado ¿Una variedad que hay? Venga aquí a comer, digamos, el arroz chaufa Es bien rico Ya Es sabor peruano, ¿no? Creo que es peruano Aunque dice, por ahí una teoría Que los chinos lo hicieron Los peruanos igual dicen Está medio complicado ese temita Se lo dejamos para ellos Para ellos, ¿no? Se lo dejamos para ellos Bien Aquí está Miren ustedes Se ve súper delicioso ¿Esto cuánto vale esto? A 10 bolivianos No, esto vale 10 pesos 10 bolivianos Acompañado con un pollo agridulce Yo le quiero preguntar a las niñas Si quieren, venga niña por acá Venga Venga niña, va a probar hoy día Acérquese Agárrelo, por favor Agárrelo ahí Coma, por favor Vamos a ver esta niña Va a probar Me va a decir qué tal está A ver Ahí está saboreando la niña Arrocito chaufa ¿Qué tal? Está degustando, tranquilo Ustedes tienen que venir a este lugar Y vivir la experiencia A solamente 10 bolivianos Hay de 15 y de 20 pesos Ahora sí ¿Qué tal? Ya está rico ¿Está rico? ¿Te gustó? Sí Yo voy a comer un poquito Y después te lo llevaste, ¿te parece? ¿Me invitas un poco? Ya, vamos a comer también Ayúdame por favor Agarra el micrófono Nos va a ayudar a comer Ya Vamos a probar el día de hoy Arrocito chaufa Otra cucharita Dice Ok, gracias crack Vamos a probar Y le vamos a decir ¿Qué tal está? A ver Bueno, ¿no? Está bueno Esto es para vos, ¿ya? ¿Vas a comer con esta cucharita? Esta me la voy a quitar ¿Está bien? ¿Cómo te llamás? Lourdes ¿Con quién viniste? ¿Con tu mamá? Sí ¿Le invitas también, ya? Ahí tenemos una niña Que se ha puesto a degustar El arroz chaufa Usted también puede venir a vivir La experiencia De muchas personas Para el niño Dice, el niño Dice, ya Ahí está el niño Ahorita vamos a invitar al niño También Ahí te va a probar el niño Hermano, yo te quiero preguntar ¿Todos los días tendés acá? De lunes a domingo ¿De lunes a domingo? ¿A partir de qué hora? Desde las 5 de la tarde Hasta las 9, 10 de la noche Ya se acaba todo ¿La gente hace cola? Hace cola, sí Ya más un rato Ya sale del trabajo Y todo Y más accesible Comida rápida Y cocinado en la vista Es mejor ¿Y en TikTok ¿Cómo te encuentro? Con sabor exprés ¿Sabor exprés? Con sabor exprés Bien, querido Vamos a ver El crack va a comer ¿Quiere comer su plato? ¿El señor ya está listo? Sí, sí Denle, por favor El señor está con hambre Ya el señor está saltando Quiere comer el señor Se muere de hambre Por favor ¡Ah, no! Como ese chef internacional ¿No? Paso clases En el Instituto Aguacataya Y mis instructores Un chino ¿Un chino? Un chef ¿Usted es de Oruro? Oruro De Oruro Manda un saludo a los ororeños Bueno, un saludo a Oruro Ya se viene muy pronto San Juan Y ya vamos a estar por allá Degustando del chauja Señor, no se me escape Quiero que coma, por favor Quiero que coma el señor Vamos, señor Coma, por favor Va a comer Ahí el señor va a probar Coma, señor Coma ¿Quiere que coma de nuevo? A la señorita también Yo voy a comer con mi cucharita Que me han dado una cuchara especial A ver A ver, vamos a ver ¿Está bueno? ¿Qué tal? Increíble ¿Esto es para usted solito? Obvio ¿Para usted solito? Claro ¿Por ahí no va a llevar a alguien? ¿Por ahí? Para la novia ¿Para la esposa? ¿Le va a sobrar? Sí, sí, sí Llévele Gracias, gracias papá Bien crack, nos vemos Dios lo bendiga Chau hermanito Siga adelante Siga apoyando a la gente de acá De lo nuestro De acá de Bolivia Directamente de Santa Cruz Bien A ver ¿Ya esa salsita? Esta salsa es yakisoba Salsa yakisoba A ver, échale Muestra en la salsa ¿Esta salsa usted la prepara? Yo la preparo Son caseras Son caseritas Echale al señor También la salsa Bien Vamos a probar la salsa Por favor Aquí lo vamos a sentar Dice con la salsita Es mucha dosis Ahora sí Para abonar a la esposa Para abonar a la esposa Para abonar a la esposa Ok Vamos a probar con la salsa ¿Qué salsa me decía que es? Salsa yakisoba Y ahí sigue saliendo El fuego del arroz chaufa Miren ese espectáculo Usted lo va a vivir en la ramada Plato desde 10 bolivianos 15 y 20 Y aquí el señor Me invitó un poquito de la salsa Una salsa que hacen los japoneses Dice Y vamos a probar Con la salsita Dice que es otra cosa Vamos a ver No Está una delicia Esta es otra Esta es media picante Esta es picante Que coma el crack esa Por favor A ver el crack Vamos a ver Échale por favor ¿Cómo se llama esta salsa? Chihuicho Ay ya ya Esta Pruebe el señor Es acerpicayo Vamos a darle al señor Que coma El señor va a probar Por ella Por ella ¿Qué tal? Es para valiente Dice esta salsita Mira esto Le levanta a todos Hasta el apellido Está buenísima Y yo también Me voy a quedar comiendo Pero antes quiero despedirme A este crack Y invitarles a degustar Los chaupas Acá en la llamada Esquina José Salvatierra Avenida Grigota Y apóyame Estoy en TikTok Con Sabor Express Gracias a todos Ahí está el crack Se está despidiendo Yo me voy a quedar comiendo esto Que se ve delicioso Chau mi gente Nos vemos Bendiciones Chau chau Adiós Gracias.